Sin memoria, los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Este libro es el testimonio de Mariana Zubik, la persona que vivió y combatió la corrupción del kirchnerismo desde sus primeros días. En él también están los golpes que los santacruceños sufrieron mientras emergía el poder de Néstor y Cristina desde un pequeño estudio de abogados de Río Gallegos. Mariana Zubik nos ofrece en El Origen un registro pormenorizado y en primera persona del ascenso al poder del kirchnerismo y de las estrategias que probaron en el pago chico para luego ejecutar en todo el país. Así empezó todo. Ese fue El Origen. Un libro de Mariana Zubik. Disponible en todas las librerías.